¡Hey! ¿Qué rollo vigente? Bienvenidos a un nuevo video de Fish for Hardon El día de hoy vamos a mandar saludos a varios seguidores que teníamos acá que le mandaron saludos a mi compa Chema, a Yael, a Angelito, a la Romita unos comentarios buenos, unos comentarios Mario, pero todos son buenos todos, todos, todos los recibimos uno de los que más nos ha comentado es mi compa Dante que ha estado el pendiente de todos los videos de Ciudad de México, Dante CDM ¿Quién yo? de Sergio Alberto, de Adriana Mata, Ramírez Ramir, Chuy Higuera NXT, Fútbol El Diablo Loco, Hilda Vásquez, Cristian Vásquez Caf Radio, Luis Lee, Edu Ríos Cubo López, Javier Cano, David de la Amenaza Oficial Yoshan Mesa Ríos Miguel Gutiérrez, Axel Ramos Neymar Hoyo Moreno, Jair Tobar, Miguel Alejandro Guzmán Luna, Carlos Cepeda Ese es desde Argentina, también nos mandaron acá a ese lado Saludos, muchas gracias Muchas gracias por la gente que nos apoya Por la gente que nos está apoyando ahorita en este nuevo proyecto Muchos dicen que le copiamos al grillo A lo mejor sí le copiamos y todo Pero como yo lo dije en un principio Inspiración Es algo, ejemplo a seguir Ese vato, la neta Si es cierto La alegría que estos muchachos Este, representan O que O que se dan O que nos dan a nosotros Ellos tienen Este Igual que todos los niños Muchos sueños Este Llegar a ser Profesionales Llegar a ser Este Unos Les gusta también esto de los videos Y todo el show Esto es una inspiración Ojo, está bien Muchos ahí nos tiran Y todo Sí, es casi Es una copia Podrían decirle Y todo eso Es madre Pero Es algo Chingón Ver que la gente Y que los niños Pues Más que nada Lo estén aceptando Y que ellos Ellos estén bien alegres O están felices Con lo que estamos haciendo ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten ustedes? Felices Felices O sea, y nos faltan más O sea, nos faltan más niños Entonces Ellos pues son los que más están aquí En la casa Ya él es mi hijo Él es como mi otro hijo Aquí vive el cabrón Este Pero Aquí Aquí todos Todos Este Estamos para ayudar Para que Para que los niños Se diviertan Es chingón Como dice el compagrillo El dar Y que la gente Y que los niños Pues disfruten Se pongan alegres Disfruten De lo que uno les da Lo poco mucho La donde salimos a pasear Hay muchas cosas Que Que no grabamos Pues Que salimos Y todo ese show Que no grabamos Pero Como ahora que fuimos a ver Al compa Chema Ahora que fuimos a ver Al compa Chema De aquel lado Perdieron pues Uno cero Pero Pero ahorita Les voy a poner unas imágenes Y un videito ahí De 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 lo que grabé poco Porque pues no es el equipo Apenas va empezando Al tigre es el muchacho Pero como les digo Si muchos nos tiran Este Que Eres un Tal por cual copión Este Que te cuelga de la cama A lo mejor Si A lo mejor no Y todo ese show Lo único que yo quiero Es de que los niños Disfruten La neta La neta Es una inspiración Ver los videos De los soñadores Diario Diario Que están viendo Los videos Ellos Este Se emocionan Y todo A lo mejor Si dicen que es Alguna copia Si es una copia No me interesa La verdad No me interesa Si dicen eso o no Este Yo hago esto Y lo que más quiero Ahorita Y lo que más quieren ellos Es el sueño Pues Ir con los soñadores A jugar Quieren ir Quieren ir a jugarse Un partido Con ellos Más que nada De jugar el partido Es algo amistoso Es algo para conocerse Ellos los quieren ir a conocer Los quieren conocer ellos Quieren ir a conocer A los muchachos estos Al compa Valente Al compa Cori Al chemillo Al chemillo Al willy Al willy Al mamá pecho A todos esos niños Es una inspiración Para nosotros Que a lo mejor Si lo vuelvo a reiterar Si somos una copia Pues no importa No importa A mi Esto es lo que nos gusta Esto nos gusta Y todo ese desmadre No lo hacemos con el fan De que Ay que que Ya con esto Nos vamos a hacer millonarios Yo no Yo lo que quiero Es que los niños Se ven a conocer Que disfruten ahorita Y lo mejor de todo Es de que Ellos Ellos Este Disfruten Y se pongan Como el compa Ponchuela Si Se pongan muy alegres Ponchuela El compa Grillo No se Yo no No hemos tenido La dicha pues De conocernos Este personalmente Perdón Pero esperemos Y pronto Se nos de Ese Ese gran anhelo Ese gran sueño Un privilegio Un privilegio Ah no es privilegio Nosotros ir para allá Un saludo Para el compa Grillo Ahí estamos pues Este tenemos varios saludotes También para otros compas Este que Un saludo Para el compas Este Que nos han Que nos han hecho Llegar Este los comentarios Como les digo Buenos y malos Pero Este Aquí todos están Los que nos pusieron Cosas buenas Cosas malas Cosas malas Aquí está Este Que buen servicio ¿Qué nos contamos? Cordero IET Ricardo Grijalva Chery Puente Sebastián Altamiranda Gabriel López Cintia Ortega Se nos van varios Este Para Jesús Carita Feliz Dice que Johan Martínez Yamile Cañato El Bicho Mangel 28 Giovanni García Villalobos Randy González Camilo Escoria Sebastián Altamirano Jorge Nejera Nejera Libra David Cerecer Cerecer Emiliano Pérez Angelito Fajardo Cristian Fajardo Manuel Aragón Peter Football Channel Mi copa Edwin También Que nos Nos contactó Y por medio de Whatsapp Muchas gracias También por el apoyo Giro Triple X Mac 23 Mireia Miguel Ceibas Grevy Pineda Santi Guerrero Gabriela Lemos Francisco Javier Coronado Beto Vélez Osvaldo Medina Elias Islas Adrián Junior 766 Sasuke UWU907 Santiago Gael Posadas Max Valente Cherick Fuente Y estaba otro Uno que nos dijo Que se quiere integrar También Si se quieren integrar Alan Solorio Si se quieren meter Aquí al equipo Son bienvenidos Bienvenidos todos Muchos Ya va a cambiar Este año de categoría Otros se van a subir A la juvenil Y otros van a quedar En la categoría Que estaban estos muchachos De 2008 para arriba Pero Ahí los que quieran Integrarse También aquí Todos son bienvenidos Estamos buscando También gente Para esta nueva temporada Son algunos De los De los Comentarios No todos Ya luego ponemos Solos Ahorita ponemos Los van a aparecer Ahí unos screenshot De los comentarios Unos que No No alcanzamos a poner Pero Para que Vean que si Estamos al pendiente De todos Y muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que nos han dado Nos han brindado Y Pues vamos empezando Pues nosotros No creen que Que hay Tenemos un chingo Para nosotros Es una felicidad Todo este show Ver que la gente Nos está apoyando Y apoyando Nunca nos habían apoyado Tanto en los videos Ahorita ya nos están apoyando Muchísimas Muchísimas gracias Y pues Ahorita vamos a jugarnos También Un cita Una simulación De De la romita Con los soñadores Queremos ir allá A jugar con los soñadores Si pero quieren hacer Una simulación Ahorita en el FIFA En lo que nos da Respuesta al grillo De De Los soñadores Con Con la romita A ver ahorita Cómo se da Y espero que les guste Este video Ahora si Vamos a simular El partidito De FIFA La romita Con los soñadores Sigue 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 La romita ¿Y qué van a hacer Van a volar o qué? El peor Así Así ¿Cuánto? 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 Se jugará en la mitad De la capta Muchísima Por la cantidad De jugadores Que ahí ocupa El dibujo inicial Pleba Pleba No, olímpico aquí, play. A ver si no se la regalo, play. El mío, el mío, ¿sí, mamá? ¿Qué? El mío. Todo. Es que tú tienes ganas con el interés y todo. Vean, vean, ya que par de estrellas que tenemos hoy, una en- En el interés y todo. Es que el interés y todo. Es muy bien, ¿no? Lo quieren tener en sus equipos. ¡Suscríbete! ¡A la palma de dueños! ¡Suscríbete! Los pasos del Oscar, ¿eh? ¡Ay, papi! ¡Eva valiente! ¡Eva valiente! ¡Eva valiente! ¡Eva valiente! ¡Para el Copa Guardia! Decidió agredir toda la pelota ¡Para el Copa Valente! Fácil recuperación del paloma ¿Qué es eso? Ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué nos pide Chema? ¿Qué nos pide Chema? ¿Qué nos pide Chema? Mañana les voy a dedicar un gol, plebes. Mañana vamos a jugar y les voy a dedicar un gol. ¿A quién se lo vas a dedicar? A todos los soñadores. A ver si aceptan el reto, dígame. A ver si aceptan el reto. Les voy a dedicar un gol a todos los soñadores. Chao, oilo. ¿Especialmente a quién? Especialmente a Grillo y a Valente. ¿Qué es eso? Y a Corico. ¿A Corico y a Willy? ¿A Willy Zon, dice? A Willy Zon. A Willy Zon. Y que me dedique una carita. Esa perra mamada, qué chingada madre. ¿Qué es eso, Willy? ¿Se les acaba de escapar la pelota? No, no, no. Ahí está el cariño. Ahí está el cariño. El compa Valente. Ahí va el primero. ¿No pasa? ¿Está en grito de portero? Ay, sí. ¿Y a él cometió penal? No, ya lo pude. Penal a plebes. No, no, plebes. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Lo voy a tirar el compiaguardia, el compiaguardia. 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 Fue lara, fue lara, fue lara. Sí, pero... Un menos, plebes. Un menos, plebada. Un menos, la bonita. Dice que está el compiaguardia ahí de portero, ahorita el que está defendiendo. ¡Ea! Esa barrida, plebes. Mira, el compiaguardia, mira. El compiaguardia. No, no, no. A ver cómo fue el gol, no lo grabé porque no he grabado la peste de nada. Un lechimita. Un lechimita. Sí, señor. Qué bien que lo están haciendo. Sí, con pacadillo, con su bolo. Pero el premio fue... Sí, ya no, madre. No digas mamadas, ¿eh? No sé de cómo. Vamos ganando la ramita a los soñadores. Ahorita es que es el A. Vamos ganándole del FIFA a los soñadores. Ahí va el segundo. Ahí va el chiquito de la papá. Sí, ya vi. Se nos fue el antes. Mira. Ahí te va, ahí te va el valentón. El valiente. El compiaguardia. El compiaguardia. El compiaguardia, mijo. ¿Quién lo anotó, hijo? El compiaguardia. El compiaguardia. ¿Quién es el compiaguardia? Jonathan. El compiaguardia. ¿Es un gran pinches? Un cañonazo. Pasamos de veras. Los tira como yo. Yo lo enseñé. Déjate de mamadas, ¿eh? ¡Hijote! Sí, eso es un mamón. Uno, uno. Marcador Romita 1. Soñadores FC 1 virtual. Vamos con el empate, muchachos. Vamos a ver cómo se puede. Sal con pacariño. ¡Y qué golazo! ¡Ay, al palo! ¿Qué ataca el compiaguardia? Gracias, saludos. Saludos. ¿Está perro el compiaguardia? Está perro. Está perro. Es un olímpico. Es un olímpico. ¿Y quién nos va a tirar? ¿Eh? ¿Cómo va a tirar? El culito. Ah, el culo. Todo pagoso. Mira, el compiaguardia. Comiaguardia. Es un culícola. Mira nomás esos pasos. Mira. No sé ni cómo se van las defensas. ¿Cómo se van estas defensas? Ah, puto. El mamopecho, mira. Mira, el mamopecho no fue ahí. El mamopecho fue de los osos. En las panditas. En las panditas. Mira, ahí te vas. Mira, ahí te vas. El compiaguardia. Se te va a ir el compiaguardia. Mira, el compiaguardia. El compiaguardia va lentón. Y hace este juego. Este güey ya diseñó. Ya es por los diseñadores. Sientelo. Ay. ¿Cómo te ves? ¿No sabes? ¿Sí, güey? Es puta. Ah, la es de Michoacán. Ah, la es de Michoacán este güey. Es de Michoacán. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Y también viene la línea de pase para Quítero. ¿Qué? ¿Qué? Ahí sí le levanta la bandera. Sí, güey. Sí, güey. ¿Primer tiempo? ¿Primer tiempo? Sí, bien distraído. El compa Wilson. Le va a pagar el compa Guardia. Está el compero, está el compero. El compero Guardia. Miren, hermano. Miren, hermano. Vámonos. A ver, el compa Chiquita. Miren, hermano. Miren, hermano. Miren, hermano. Miren, hermano. ¿Ya viste el gol? ¿Qué? Sí lo vi. Qué gustito este cabrón. Ah, qué silo privada. Mira, mira, mira. Miren, miren. Miren. Miren, miren. Así está la cosa, señoras y señores. Miren, miren, miren. 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 Vamos a llevar el partido, ¿eh? en el piso todo puerto en el piso todo puerto en piso es bueno si es mi amigo si es Jose Maria si, soy Jose Maria a tu casa hola a donde? es usted un par de un lamento de que se puede perder tu equipo mira ¡Oh, oh, oh! ¿Todo así bien? Hay porteros, señores ¡Estoy espantado! ¡Una cara que no termine clava y él lo ha rechazado fuertemente! ¡Y lo dejó sentado al rival! ¡Ha llegado bien al otro lado! ¡Sí, se acaba de escapar la pelota! ¡Ay, papá! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Ah, es portero, Juan! ¡Pum, pum! ¡Ja, ja, ja, ja! El angelito me lo comió y todo es un rival Cuando yo era rival me comía al angelito ¡Eh, este bebé fue contrario a la romita! Yo era contrario y le zampé tres goles, plebada ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí va el gol ¿Y qué te ganas con zamparle tres goles? Pues, era bien arrogante Antes era bien arrogante Suerte pues poquito, edad, pero pues igual ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso que es, Chema? ¡Ja, ja, ja! ¡No, arruin! Necesito compañía, lo presiona ¡Siga, siga, dice el árbitro! ¡Está bien! ¡Pon el lindito en la mano! ¡Ah, que pase, Chema! ¡Uy, uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Y a él, ahí le editas algo a Chema! ¡Por tonto! ¡Qué pendejo! ¡No, Chema! ¡No, Chema! ¡No, Chema! ¡Te queda poco tiempo, perra! ¡Ya vi! Tienes que sacar la casa ¡Mira nomás! ¡Ah, ya se ve! ¡Ah! ¡El compa valentón! ¡Su ranón! ¿Quién lo anotó, Chema? ¡El compa valentón! ¡El compa valentón! ¡No, Chema! ¡Mira nomás! ¡Y lo hace! ¡Un chaco valentón! ¡Y no! ¡Parecía tan fácil, eh! Para un partido como el que estamos viendo ¡Un gol maravilloso como este! ¡Dos, dos! ¿Sí, dos, dos, ah? ¡Dos, dos! ¡Uy! No, pues que buena chilenota ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Penales! A penales directo ¡Penales! 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 ¡Pleba 2-2! ¡Ánimo! ¡Ah, es realmente! ¡Pero la ruminita! ¡La cagolo! Y se prepara para cobrar un penal tras el de Cali ¡Ajajaja! ¡Por cremosos los dos! ¡Penales! ¡Penales! ¡Qué golazo del Popabana! ¡Qué golazo del Popabana! ¡Ajajaja! ¡Ah! ¿Se falló? ¡¿La falló?! ¡Sí! ¡Mira que venza! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Negro! 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 ¡Esa perra mamada! ¡Qué! ¡Ótate! ¡Negro! 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 ¿Qué? Yo le tiré picada Yo le tiré picada Yo le tiré picada Ah, pensé que me la iba a cambiar Se lo para ganamos Se lo para gana la romita, si no sigue la tonda ¡Que genial! ¡Que genial! ¡Que genial! ¡Que genial! ¿Se ganó la simulación? No, no, eso no vale Por favor Cha, oilo Bueno mi gente, ya vieron ahí El simulacro de la romita contra los soñadores Pues aquí en el simulacro Ganaron la romita Perdió el soñador El chamilla Aquí estamos, muchas gracias por estar viendo nuestros videos Síguenos apoyando Denle like, comenten, suscríbanse Y pues todo para adelante A ver que sale Para los otros videos Mandar saludos a otros A otros que quedamos acá pendientes El compa Dante y el compa Edwin Son los que ahorita están bien Y el compa Carlos de Argentina Son los que comentan mucho y todo Muchísimas gracias Con poquitos seguidores Con eso nos damos a nosotros El chiste es que estos muchachos estén muy alegres Ahí estamos al pendientazo Nos vemos para el próximo video ¡Suscríbete al canal!